Shakira estrenó Nueva Vida en Miami y parece ser que novio también, ya que medios locales aseguran que la cantante tendría un romance con Lewis Hamilton, piloto de la F1. Pero eso no es todo, la artista colombiana se convertiría mamá de un tercer hijo, ya que la cantante ha dado pistas sobre la llegada de su próximo bebé. Y según las predicciones de Moni Vidente, una de las astrólogas más populares de la industria. Pese a que la cubana no pronunció el nombre de quién sería el padre del supuesto nuevo hijo de Shakira, sí destacó que se trataría de un deportista. Shakira va a ser mamá y estará con un deportista, se quedó con ganas de tener una niña, mencionó la astróloga. Sin embargo, no todo podía ser miel sobre hojuelas, ya que la pitoniza externó el posible enfrentamiento legal que protagonizarían Shakira y Gerard Piqué.